¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya. La gente de producción me pide que haga una final larga, que haga una nota larga de esta final que se jugó del Máster de Torino 2022 de la Quinta. ¿Quién estuvo de protagonista? Este muchacho que está acá, bueno, este joven ya no le queda. Bueno, un muchacho que nos acompaña hace muchos años en el circuito de tenis es nada más y nada menos que Fernando Rojas, campeón... No, campeonazo, se llevó el mejor partido al que podía esperar contra Joel Fernández. ¡Vamos! Y bueno, ¿qué es decir? Vos, contanos, ¿qué se fueron tus sensaciones? ¿Cómo sentiste esto? No, bueno, primero, lo bueno es que la jugué. ¿Te acuerdas que la otra vez me habíamos discutido y me fui, te acuerdas? Eso es bueno, la jugué, bien. Eso ya es un paso para mí. Pero bueno, no, hablando en serio, la verdad que no puedo creer. No puedo creer, estoy feliz. Sabía que tenía que jugar al 110% con Joel porque creo que técnicamente es superior a mí. No sé si tenísticamente, porque bueno, cada uno tiene sus armas. Pero bueno, vine a... Yo te lo decía, Lea, estoy re emocionado. Siga, siga tranquilo. Vamos con fuerza. Perdón. La verdad que lo esperé mucho este partido, lo soñé todo el año. Te comentaba el otro día que me puse a dieta para bajar de peso porque sentía que estaba dando ventaja físicamente. Salí a correr, me entrené. Y lo reesperaba, la verdad que llegué a la final para mí, ya había sido recontra mi historia. Tener 43 años y jugar con pibe, viste. Y bueno, la verdad que ganarlo y sabiendo que él es superior a mí, y como yo te decía, dejando todo, pues tenía que dejar un plus extra de pelear cada pelota como si fuese la última y lo hice. Entonces, la verdad que más allá de que se hubiese perdido, me hubiese sido contento porque lo jugué como lo tenía pensado, como lo venía planeando el partido. Sí, la verdad que desde este lado, así te dejo que respires tranquilo, se notó, se notó porque vos decías, te puede pasar en velocidad, pero no te pasó en garra, no te pasó en resistencia, fuiste a buscar el partido, no lo achicaste nunca y lo hiciste algo que hace mucho en este semestre Joel no estaba haciendo, errar, errar, tirar la bola afuera, quería resolvértelo en dos o tres pelotas y vos seguiste adelante y la verdad que fue súper meritorio. Ganaste el 2 en el primer set, no sé cómo terminó siendo el segundo. 7-5. Bueno, durís. Yo lo pensé al partido, de hecho hoy yo te lo dije. Seguramente pierda, pero le voy a vender el cuero recontra caro y se vendí carísimo y bueno, se dio que sí, qué sé yo, el partido podría haber sido para cualquiera, porque la verdad que Joel tiene un nivel bárbaro, recontra jugador y un pibe bárbaro también. Sí, 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 además se juega re transparente, re cómodo. Sí, sí, no, cero, cero drama con él nunca, nunca en la historia. Entonces, como lo pensé, como lo planeé el partido, la verdad que el primer set lo jugué perfecto, porque jugué pelotas profundas, no lo dejé venir mucho, no le dejé pelotas cortas, porque sabía que la quemaba. Esas pelotas que por ahí en otro momento capaz que vos la dejás, iba y la corría, por más que después erraba, pero para que él vea también que no le iba a regalar nada. Y yo lo planeé desde lo mental también hacia él, mostrarle que yo estaba metido, un lenguaje corporal, de que si erraba no importa, me metía. Bueno, eso fue el primero, y el segundo yo sabía que se me iba a venir a quemarla, porque ya te digo, al perder el primero iba a quemar todo lo que le quedaba en el segundo, y así también fue, y por eso fue tan peleado en el 7-5. En el 5-5 tuve match point, en el 5-4 creo, y lo cerré dos o tres, y me quedaron girando ahí en la cabeza, y bueno. Bueno, bien, hay que salir de esa. En el 6-5 también tuve otro match point. Aparte, la gente no sabe, se jugaba tres sets, o sea que era otro set más. Y yo sabía que lo tenía que liquidar, si lo tenía que ganar, lo tenía que ganar en dos, porque él me parece que en el tercero, si íbamos a un tercero quemándola, me parece que la velocidad pelota que tiene él iba a ser muy difícil. Así que bueno, nada, feliz. Feliz un montón. La verdad que realmente es un gran mérito, porque hiciste un gran torneo, lo dije mientras que estábamos filmando. Fue muy prolijo, fue muy parejo, lo hiciste constante, le jugaste a todos de una manera igual, o sea, con buena determinación, y hoy cerrás, qué mejor manera, siendo campeón. Llevaste el torneo que todo el mundo quiere llevarse, vos sabés que el máster lo quieren como si fuera nada. Sí, yo del 1 de enero del 2022 lo pienso este torneo, lo quiero jugar, me encanta este torneo, siempre lo quiero jugar, siento que cuando no lo juego, es un año perdido. Siempre me va bien, porque paso a semi, siempre pasé de ronda, pero jugar una final... Sí, obviamente, tiene otro sabor. La verdad que... Pero bueno, no vamos a dejar de cerrar sin dedicárselo a alguien, hay que dedicarle a mucha gente. Vamos, a quién le dedicamos. A mis hijos, obviamente, es Joaquín, Victoria, a mi mujer Eliana, que me hizo la segunda, con el tema de salir a correr, el tema de la dieta, bueno, y a toda la gente que siempre me está mandando mensaje, apoyo, aliento, y todas esas boludeces que uno tiene siendo amateur, que publica en sus redes, o en los estado de WhatsApp, y la gente tiene buena onda, entonces, de hecho, hace rato me estaban mandando ahí, suerte, qué sé yo, bueno, todas esas cosas, son mimos, más allá del amateurismo, que uno, mañana tengo que ir a laburar, señor. Es que es lo mejor que puede pasar. Pero bueno, son... Pero con qué ganas se va a laburar, en realidad. Por toda la emoción, pero la verdad que no pensaba que lo iban a hacer. Qué decirte, nada más, felicitarte de nuevo. Agradecerle a ustedes, porque la verdad que, hoy yo también te lo decía, estuvimos hablando, te lo decía, la verdad que el tema de, nos hacen sentir profesionales, más allá de que somos unos perros jodos del tenis, pero el tema de las fotos, los videos, los comentarios, bueno, todo, todo el análisis del partido, la verdad que es genial. Vale, te iba a decirte, el mejor cierre, felicidades, y bueno, empezá de nuevo el año que viene con esa ilusión, ¿no?, de llegar al próximo Master. Sí, obvio, obvio. Vamos, suerte. Se le da.